¡Aguante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Nada! ¡Di por atrás! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Quién le puede darme! ¡Ya donde la joya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Saúl! Alguien en primera ahí, hombre. ¡No te lo rica a Elvis! ¡Vamos! ¡Ahorita vamos a hacer carreras! ¡Vamos, tranquilo viejo! ¡Vamos! 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 ¡Entra! ¡Entra, punto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!